Este sábado se llevó a cabo la primera expoferia emprendedora peruano-venezolana en el centro de convenciones Mariangola en Miraflores, en donde decenas de venezolanos se dieron cita para exhibir más de 110 emprendimientos. Esta iniciativa busca mostrar las habilidades que tienen nuestros vecinos para crear nuevos negocios en nuestro país, así lo afirmó Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú. Hoy lo que estamos viendo es la cara positiva de la migración venezolana. Tal como lo ha dicho claramente el último informe del Banco de la Reserva, hemos sumado un 0.3% al 4% de crecimiento económico que tuvo el Perú en su economía el año pasado. Pero estos emprendimientos no se tratan solo de cifras. Muchos venezolanos crearon sus negocios para poder sobrevivir a la situación de crisis que existe en su país. Uno de estos casos es el de la familia Jiménez. Ellos abandonaron su natal Venezuela para buscar trabajo y poder solventar los gastos de la más pequeña de la casa. Sí, de hecho fue súper difícil y todavía lo sigue siendo. O sea, cada día estar lejos de la familia es muy difícil, pero por ellos estamos acá. Otro caso es el de Adriana Guerrero, una pintora dedicada a la decoración de vajilla, casada con un peruano que salió de nuestro país durante los años 70. Hoy los papeles se han invertido y es ella la que se ha visto obligada a salir de Venezuela para encontrar refugio en nuestro país. No ha sido fácil, es una de las cosas más difíciles, es dejar todo atrás, todo lo que has construido durante los años, dejarlo a la familia, la parte emocional es muy fuerte. Y los primeros meses costaron un poco, pero ya voy adaptándome y agradeciendo mucho estar aquí. El tono dulce lo puso Daniel Vergara, un venezolano que junto a su esposa fundó la pastelería La Mansión del Pan. Ambos lograron combinar los sabores peruanos y venezolanos en una dulce fusión. Pero gracias a Dios encontramos muchas puertas abiertas, el peruano siempre ha sido muy generoso con nosotros y eso es algo que siempre debemos estar agradecidos, mostrar ese afecto que han tenido los hermanos peruanos con nosotros los venezolanos. Así que ya lo sabe, esta feria estará abierta al público hasta el día de mañana, domingo 17 de noviembre.